Bueno amigos, también captaron a Florinda Mesa agarrado de la mano con otra persona. ¿Será que ya olvidó Chespirito? Empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Les habla aquí Víctor Carabeo. Como siempre aquí, si no me conoces, yo soy Víctor Carabeo. Si no te has suscrito aquí en este canal, suscríbete aquí ahora. Bueno amigos, en la ciudad de Nueva York andaba Florinda Mesa. Entonces, saben que Florinda Mesa es la viuda de Chespirito, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, que es una misma persona. De todos modos, ahí la captaron, una foto agarrada de la mano. Muchas personas ya empezaron a decir muchísimas cosas, que si era el novio, que si era el nuevo galán de ella. Pero no faltó ningún ratito de que Florinda Mesa puso un tuit aclarando las cosas de lo que pasó con esta foto. Y aquí está el tuit que ella puso. ¿Qué les parece amigos? Ese tuit de supuestamente ella dice de que un fan que se quiso tomar una foto con Florinda Mesa, le agarró la mano. Y esa foto que se tomó ahí fue tomada por la esposa del fan de él. En otro tuit que dice, de que ustedes saben de que el amor de mi vida es Roberto Gómez Bolaño. Siempre lo va a hacer. Wow, qué bonito, qué bonito amigo. Pero ya saben cómo son las gentes de que andan diciendo cosas solamente porque te ven que te tomas una foto abrazado, como una persona, que no es tu esposa, que no es tu novia, que no es tu lo que sea. Tú puedes, tienes amistades, tienes personas y tú eres una persona bien amable, bien amorosa también. Tú puedes tomarte una foto con un fan, dale un abrazo, no importa, un besito en la mejilla, agarrado de la mano, no importa. Esas fotos no tienen nada que ver con lo que tú estás pasando en tu vida privada. ¿Qué creen ustedes amigos? ¿Será? ¿Será? De todos modos, ¿qué les parece? Den su comentario aquí abajo si son todavía fans de Chespirito y Florinda Mesa. Den su comentario aquí abajo, denle un like, suscríbanse para un nuevo video. Como siempre, see you soon, hasta el próximo video. ¡Gracias!